Llegó Doña Rosa con Diego Miller No quiero ni pensarlo sin falta Perón, no quiero ni pensarlo no Pídeme famosos yo te los haré, guía tu masito tal vez y te sier Bebe su rogado Marlin y Comar, se va a Capovila y me molochó Dale pasamos y a mi madre es, cualquier maradona me si soy Pérez Hermano canija o cualquier marad, un patrón el que nos miente mal Ah, no, no esperaba hoy, la verdad hoy te iba a dar libre, pero a ver Está lleno de pirata, boludo Siempre está lleno de ninjas, boludo Que se llenó de pirata la zona Che, esto es bueno, no Al final sos una bestia del disfraz, sos un camaleón Ojo eh, una mediacita A ver para, que tenés ahí colgando, perdón Una media, un llavero Un llavero, buenísimo Un llavero atado con un hilo sobre la oreja Si, 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 el pañuelo Pañuelo y acá está una media que está enganchada con el pañuelo Claro Y acabo de sacrificar una percha Claro, escuchame, consultaste un tutorial, te lo tiró alguien esto Esto no lo tiró nadie, salió de acá Es espectacular, es espectacular Encima te noto cómodo como para seguir Si querés te podés levantar el parchecito No, no, esto lo voy a sacar nada más Pero lo hago con parche Me parece que debes hacer con parche De última, si viene algo que necesito ver mucho No, por eso, vos sabés manejarlo Bueno, excelente, Mili Todos los días un traje nuevo Hoy ha finalizado con esta genialidad La verdad no quiero ser menos Atenés No, pero pará, 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 no, no Ata, titi, ata, titi, tutututi A ver, pará, 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 pará Dale la vuelta, boludo, dale Esta es la cortina que va, eh ¡Wup! ¡No! ¿Qué dije yo que iba a traer? Mi foto con el loco gato y de la cual ¡Eh! ¡Vengo! No, 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 ahí lo vi Me parece ver un cuerpo muy bronceado Vas a tener que esperar un poquito Yo la dejo acá Qué manera de manejar los tiempos, eh Y yo sé que un país está pendiente de mi foto Con el loco gato y en Mar del Plata Año 1988 Sos Gerardo con el corte de la manzana Exactamente Soy, soy, y Nelly, ¿no? Diciendo los ganadores de Bailando Mirá ¡Ja, ju! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me parece que hay alguien ahí! ¡Ja, ju! ¡No, no, 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 no Bueno Gente que viste en la playa Me subo a esto La verdad no lo había pensado Yo me olvidé No, no sé ¿Podemos hacer un libre hoy? Por favor Me está costando esto de pedir, Mili, eh Está bien Me gustaría hacerlo libre en el día de hoy Y arrancar desde este lado Sí El teléfono es 11404196 60 Para también stickers Nuevo round Entre Janina Latorre y La Tabuada ¡Oh, ese odio me encanta! Es lindo Porque aparte salta en el momento menos esperado, ¿no? No hace falta que haya nada Para que peleen Cualquier comentario puede Porque hay un odio ya declarado Está bien, pero a veces Si alguien está más atenta para tirar el zarpazo Sí Pega primero En este caso la tabuada La tabuada hace ¡Tun! Mete una piña Fíjate Mirá ¡Oh, no! Me venís a decir a mí Una aclaración porque es muy importante Si no, no se va a entender el trasfondo ¿No? Sí Me agarraste bien Sí No, bancá la parada Bancá la parada Sí Bueno La Bray La acusaba a Janina Latorre De tirar falsa información Acerca de ella De la Bray con Baclini Porque Janina Latorre dice La Bray defiende a Baclini Porque Baclini Le prestó un departamento Para usar en Miami Entonces por eso la defiende Ah, bien Dura acusación y sigue Oh, no No me venís a decir a mí mentirosa Yo estoy repitiendo Es que es mentira que tuve ahí Te tengo que contar Disculpame Pero el mentiroso es el que me lo dijo a mí Nosotros damos información No, pero si vos me llamás a mí Y me preguntás Si Mariam Pará Yo te hubiese contado Ay, disculpame Yo te hubiese contado ¿Cuántas veces decís vos cosas mías Si no están chequeadas? No te rías tanto, eh No, pero Entendeme esto No me busques No te metas No te metas en lo que no va tuyo Vos estás ahí esperando En la ventana agazapada Para pegarme al pedón No, mi amor Un día te voy a contestar algo Que no te va a gustar Uh, tabuada pegó, eh Si sos periodista Chequea, le mandó Pegó, pegó bien Pegó perfecto Porque aparte ya le estaba pegando la Bray La vio en el piso Y le dijo Yo le pego una patada en la cabeza Y la cara de satisfacción de la tabuada Cuando te agarré Acá te agarré Sí, sí, sí Bueno, seguramente habrá remate Porque ahí hay rencor, odio No hay olvido No hay perdón No, no Aparte viene para largo Porque no es que de Brito Dice Che, juntémonos y hablemos Esta relación Para que no queda bien al aire Que se odien No, de Brito Se corta eso y no dice nada Ni sigan Ni pagan Lo maneja con ese silencio Tenemos el primero Dale nomás Hola pelados Yo también tengo un doña rosa Con el loco Bati En Baraja el año pasado Estaba el loco Bati Haciendo sillones ahí En el aeropuerto Y estaba solo Y tenía muchas ganas El loco que a alguien Le pide una foto Se le metaba en la cara Así que fui Le pedí por favor una foto Y fue muy amable Muy piola Muy positivo el loco Mirá No te puedo creer Un abrazo Pero encima Sí Sí, perdón No, que al loco Le debe encantar Que venga un pibe a pedirle Claro No es aquí de 60 años Bueno Se abre una acá, ¿no? Cualquiera que tenga una foto Con el loco Bati Adelante Será recontra bienvenido Porque cerramos con mi foto Con el loco Sí Y está bien físicamente el loco ahí Sí, sí Está arrafadito Ahora no sé Pero bueno Sé que Le había pegado fuerte Porque él es cardíaco Tiene coronavirus Pero le está ganando Haciendo Haciendo la del loco ¿Te acordás cómo hacía la del loco En el pechito? La de Dios Pegale acá Esa, la de Dios Bueno Cubero Metió Viste el TikTok En realidad es un challenge O no sé cómo se llama Que mete a través de TikTok El Chato Prada El día de ayer Ah, bueno ¿Cómo se le dice a ese bailecito Que repiten todos? No es un challenge Sí Es un challenge Bueno, bueno, bueno Y en este caso Lo hace Cubero Con Biciconte Ah Fíjate Qué fruta tira, ¿no? ¿Sabés qué? Esta pareja No sé si la venís siguiendo Se hizo fuertísima En Instagram En cuarentena Capitalizó el momento Está lleno Si quieren entrar No nosotros Porque no tenemos tiempo Pero si quieren entrar En su Instagram Lleno de pasos de comedia Que no bajan de 7 a 8 puntos Y opa, sí ¿Y quién es el que está fogoneando esto? ¿Ella o él? ¿Quién es el cerebro humorístico de atrás? Él para mí Trae la idea Pero ella agarra Y mejora Supera la idea ¿No? Claro Y qué pasó a la noche ¿Querés decir algo de ese...? No, no, estaba el perrito Me llamó la atención Que estaba por atrás Tipo, hechado los huevos Y iba así No importaba lo que estaban haciendo Tiene un Jack Russell divino Bueno Y Cubero Salió a la noche Con Mika ¿Querés sacártelo? Sácatelo Sácatelo No, no puedo No puedo Quiero que me quede mejor ¿Bancás la pirateada? Sí Está bien Apareció en el programa Digo Katska Bien Y sobre el final Metió un mamá mamá ¿Viste que están con esto De mamá mamá? Sí Fíjate Qué difícil ¿Qué difícil? ¿Qué difícil de completárselo con uno? Mamá mamá La cagué ¿Qué dijo? Sí mamá La cagué No ¿Otra vez qué hiciste? Quise despertar a mi hermana Con un pedo Y la cagué ¿Qué dice? ¿Qué dice señor? Es buen mamá mamá Pero bueno No va en el horario del programa No sé el tipo de programa que le gusta a Guido Viste que el jugador de fútbol cuando cuenta chiste no mide ¿No? Ya fue ¿Te acordás de Ruggeri en su momento? Sí Sí Pero Garpó o no Garpó igual Re contra Garpó Aparte Guido se da vuelta debe estar diciendo Sí, bien Yo lo conocía el chiste ese Pero es un chistazo Muy bueno No te la vení venir Y la biciconte se sorprendió de verdad O actuó Para mí no Ah, es verdad Uy, lo pasa que mintió bien Para mí no es Para mí mintió, pero mintió bien Exactamente Y tenemos sobre el final Muestran la heladera Es cortito Pero vale la pena Porque ¿Vos querés ver la heladera? Me gustaría hacer largo Me gustaría ver a fondo la heladera Y si le metemos un congelado Lo vamos a hacer largo Fíjate Abro la heladera Sí, a ver Es un plomo Ah, no La envidia profunda que me dio ¿Por qué tiene la heladera tan bien? No Mirá cómo está presión eso ¿Viste la cara de felicidad? Me llama la atención Debe ser la casa de ellas Porque esa heladera Para Cubero Es re pedorra Una capacidad Mínima Está bien Pero si Cubero está viviendo solo ahora Este es el departamento La casa donde vivían Era la de Nicole Él se mudó otro departamento Tenés para una mejor heladera Igual es cierto que Cubero No, está buena la heladera No, dije cualquier cosa Te tira el diérico Te tira, sí, sí Dije boludeces, perdón No digas boludeces ¿Vos tenías una de esas? Sí, tenía Pero cuando recién Cuando recién llegaron Fijate lo apresión que tiene el freezer A ver, hacelé un zoom Esos son panes de hamburguesa, ¿no? Hay mucha hamburguesa ahí Ah, mirá Tiene Esos traen cuatro cada uno Y tiene uno, dos, tres, cuatro Dieciséis panes de hamburguesa Ah, porque Yo no creo que coman hamburguesas igual, ¿eh? Están las chicas Pero no creo Porque vi todas Muchas cosas live Se deben cuidar mucho Para mí es pan de hamburguesa Pero va otra cosa ahí, ¿eh? No, si arriba están las hamburguesas Está diciendo boludeces Ahí están ¿Dónde están las hamburguesas? Pará, ¿dónde están las hamburguesas? Ahí tenés una hamburguesa marcada No se ve la marca, mejor Ah, es una hamburguesa Es una hamburguesa No, la cena de hamburguesa Ah, las hijas que se llaman Alegra, Siena Y E Indial Bien, bien Y mucho congelado No sé qué es lo que está sobre la puerta Ay, no logro ver Deben ser ensalada primavera, ¿viste? Ya congelada Ay, más hamburguesas ¿Eso verde qué es? ¿Qué es eso verde? Esas hojas Ay, ¿qué es lo verde? Qué difícil, ¿eh? No sé, pero igual Qué bueno una chila así ¿Hay Shazam de productos de heladera O es cualquier cosa? Que tome eso verde y te diga que es Dice que no No, ¿cómo no? Andá al frente en este Bueno, a ver si lo toma ¿Lo toma o no? A ver Sí, lo tomó Bueno, en un rato Sí Creo que el diseñador de esta aplicación Ni sabía que tomaba objetos inanimados Es verdad Y lo tomó Qué bien Y no sé si querés ver la parte de abajo O ya estás Dale ¿Tenés ahí? Muchas gracias Bueno, ahí sí vemos muchas verduras apiñadas, ¿no? Dicen ¡Ay! No entra una zanahoria más acá Lucha y verduras Veo falta de yogures Pero eso que es leche ¿No será yogur en sallé? A unos bebibles Sí, unos bebibles Bueno, queso crema No, eso compraron bien Me parece Hay mucha de lo mismo No, carne Ahí tiene una tira de asado En esas bolsas Y después tiene huevos ¿No? Son los que están ahí Sí Pero está raro la compra que hizo ¿A un vinito? No, se va a llenar Va a comer mucha carne, ¿no? Hamburguesa Y ahí tiene Para hacer unos omelettes También, si quiere Con el queso cremoso Ahí está Sí Bueno, bueno, bueno No hay dulce de leche No sé No sé, no sé Es difícil, es para tres programas Esto, Pedro, tenemos que seguir Sí Porque tenemos stickers Los primeros que caen Mientras el Shazam Uy, le está saliendo humo Te digo al Shazam ¿Y? ¿Lo encuentra? No, todavía no Primero stickers El pirata de braguetas Pirata de bragueta ¿Qué sería? ¿No? ¿Qué hace el pirata de bragueta? A bordo de una bragueta Al abordaje Al abordaje Claro, claro Dice, en instantes Mostraré la foto Revolvé de abajo Está lleno de piratas Boludo Si fueses periodista Averiguarías Shani Soy el as de la cuarentena Tira cuero Mamma, mamma Muy bien Sí El loco va Mirá que ese salto, ¿no? Abriendo las gambas Muy bien Bien Viejo me va a entretener a los pendejos Y a repartir leche Muy buena, muy buena Bueno Tenemos el ¿Está el Shazam De productos? Ya está Ah, funciona más rápido Que con las caras Shazam de productos frisados Sería en este caso ¿Qué es eso verde? ¿Qué tenía? Congelado, ¿no? Obviamente Sí Pará, pará Está pensando No, no, no Ahí lo tengo Está bien, está bien Ahí va, ahí va Es algo nuevo Entendemos Uh, mirá Se resiste No engancha A ver Ahí está Ahí, abre No ¿Qué hizo el Shazam? ¿Podés explicar esto, patas, o...? Ahí abre, perdón No Está bien Está mostrando toda la previa Perfecto Sí ¿Lo tenemos? Efectivamente Parece que funcionó La máquina acá dice que es clorofila bebible Congelada Claro, es muy de ellos esto Sí, sí, sí ¿Qué es clorofila bebible? Es jugo de pasto, ¿no? Exacto, sí Aparentemente te da vitalidad y buena energía para el sexo Ah, claro Para durar muchas horas en la cama este tipo de productos Ah, cuando las nenas se vuelven a lo de Nicole Ellos otra vez vuelven, toman pasto y a coger Pasto de la cama, ¿no? Sí, sí Igual, hablando en serio, es muy probable que tengan ese producto Debe ser eso Sí, sí Bueno, volvemos por aquí Sí Con... ¿Conocés el show de Andy? Es una banda Sí Que es una banda muy conocida Fetiche de jugadores de fútbol De futbolistas Claro Y en este caso Tiraron o él tiró una canción acerca del coronavirus ¿Querés degustarla? Por favor De futbolera, mirá Corona Corona Siempre te vamos a recordar Que debiste desde China Para querer rodear Corona Que no se te vaya a olvidar Que este pueblo está unido Y la vamos a ganar Mándale, mándale, mándale Me encanta el Corona, ¿eh? Eso me gusta ¿Qué? Y la gente nos pido agua de montar Que hemos pasado peores Y el pueblo siempre está Mírate y se acabó Te lo pido, por favor Que si junto nos cuidamos La pandemia se acabó La batería a mano Hoy Te lo pido, por favor Que si junto nos cuidamos La pandemia se acabó Hoy Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Llego frente a la bandera Porque el pueblo reaccionó ¡Ahora para vos! A ver, ahí vuelve Muy bien ¿Sabés que me suena raro? Estoy esperando la puteada Como es una típica canción de cancha, ¿no? Nunca dice Porque vos sos un cagón ¿Y pero qué es? Te vamos a coger, pandemia Y si le habla el corona Pero bueno, obviamente No es su estilo, ¿no? Después llegará a la cancha De alguna manera Se vuelve para China Se vuelve para China Con el culo roto Algo así Claro, claro No, te decía ¿Llega la temática a la cancha Cuando vuelve el fútbol? No creo, no, no, no No tiene nada que ver Infectados, infectados Ah, y está Siempre tenés algo pirata, ¿eh? Mirá vos Mirá vos Ah, ya, no Y vos Ah, ya Un poquito había algo rojo ¿Viví un poquito rojo? ¿Una malla roja había? ¿Alguien tenía una malla roja? Una malla rosa, sí Mi viejo Mi viejo, claro Una malla Para el recuerdo Bueno Sí, sí, sí ¿Tenemos uno? Dale Panza, Mili El mulo ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo andan, pulo? El otro día salí Rompí la cuarentena Y me fui al kiosco A comprarme insumos No Para sobrevivir Y miren a quién Me encontré No Un saludo No, no, no Me puso mi peluca Mirá ¿Eras vos con la peluca? Y después la puente ahí Igual la boca Uy, siempre soy yo Trato de no ser yo Y soy yo ¿Por qué? ¿Por qué tenés los ojos Exactamente idénticos? ¿Me explicás? No sé Y la boquita Medio corriesta ahí ¿No? Sí ¡Ay, Dios! Me encanta que seas A ver, ahí Ahí A ver Para el otro lado de la boca Para el otro lado No, la boca está bien Haceme un morph Haceme un morph Morfeame Uy, sí Uy, estamos Bueno, bueno Un saludo a mi doble Que sí Él va a trabajar Y yo también Mirá Los dos seguimos, ¿no? Muy bien Susana Jiménez Sí Metió un posteo en Instagram Que tituló Día de Perlitas Y Viste que Obviamente tenía ese hit De las perlitas Era un hit, sí Y eligió esta Viste, eligió una perlita Para postearte la tira ahí ¿Querés verla? ¿Histórica? Sí, histórica Bueno, muy bien Porque para un hombre En realidad En el momento que te dormí No sabías que te iban A cortar El 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 ahí está, buena perla tira, porque no me acordaba de esta no, pero es una mujer que se convirtió en hombre y le preguntó si le cortaron los huevos no, si, ya sé, Mili está bien, pero lo explico para el que escucha está bien, pero de todas las perlas que pudo haber elegido como tiene tiempo debe haber visto 200 perlitas lo curó mucho lo curó, le dijo ahí al productor mandame las perlas, ¿cuántas? todas y cuando vio esta dijo, bingo 354 mil reproducciones en Instagram y contando bueno vamos con Majul que no está más en América TV y entonces cerró con La Nación más para tener un programa los domingos y otro de la semana La Cornisa va a ir por ahí y otro programa, fíjate, pero elige un nombre ¿un nombre de qué? se llama Mirá lo que te digo ahí está, ya está promocionado Mirá lo que te digo con Luis Majul pero La Lupa de los Pelados sí, ¿qué? no, 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 el nombre malísimo malísimo, sí pero La Lupa de los Pelados va hasta atrás y dice este chorío ¿el nombre? sí y mirá, no sé si recordás esto mirá lo que te digo Castelo o sea, se fue atrás estuvo viendo ahí en cuarentena así como Susana tiene tiempo él también y dice revista Teleclick del 91 y empezó a gojear o por ahí lo llamaron viste La Nación más y le dice che, Luis te pensaste el nombre boludo y él dice uy, no y ahí estaba mirando una publicación vieja y le cerró ¿no? mirá lo que te digo bueno esto tampoco me sorprende tanto de Majul no o quizás Mili fue una casualidad tal vez, puede ser puede ser tampoco vamos a pegarle a Majul por esto bueno tenemos que hay tanda hay que ir a una tanda y después Flavio Mendoza cuarentena día 19 Pacho Donnell entrenando como siempre Mariano de la Canal en TikTok Cintia Fernanda Mariano de la Canal sí Cintia Fernández con Baclini y algo de una jubilada de nosotros a la mañana mientras te veo que estás inquieto movedizo ¿qué pasa pirata? hay amenazas siento que pueden venir algunos corsarios por acá que están jodiendo ok mirá mirá para los costados no vaya a ser que y obviamente están ahí boludo ¿los ve? cerramos con esto voy a luchar papá Sporterex pelados tengo un doña rosa viejo 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 bueno del año 2008 fui a un recital en un bar de Palermo con una amiga sí banda de actores dos actores una actriz genial creo que se disolvió la banda así que no sé que tan tan buena era les mando la fotito Nico Paul Mike Amigo Arena ah mirá con fotaza muy buena muy buena ¿hay choque de cabezas? a ver sí me parece que sí de pelos en este caso excelente muchas gracias por este doña rosa Flavio Mendoza cuarentena día 19 uy es mucho y una foto que da cuenta de cómo le está pasando fíjate el cinturón ay no no pero que está muy grande eso le puse una extensión no alcanzó con el cinturón poronguero dice voy ahora voy en punta quiero romper hoy sí hoy quiero hacer mucho daño ya probaste el redondeado qué necesidad de la punta la punta será sólida te rompe todo en serio sí a él le gusta le gusta jugar tipo al rinoceronte y te clava igual yo creo que nadie debe salir corriendo espantado si él propone ese juego no podés no podés no podés pero bueno de última es querés estar en la ganza vos claro 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 qué quilombito lindo pero bueno siempre él el que tiene el chico que tiene la mano empuñando es un parongo ¿no? no es un un castigador un castigador ahí está sí con puntas está bueno ese látigo si no tiene puntas duras en la punta sí 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 bueno Flavio en su día 19 yo creo que ya está más plantado pasó por todas y volvió otra vez a plantarse diciendo soy fuerte puedo con esto y esto es lo mío ¿sabés qué? me gusta esto y no lo escondo más exactamente bueno vamos con cinco stickers ¿tenemos? y adelante y adelante así no se nos junta sí 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 qué bestias a ver Susana dice imaginate dormir y que te saquen el apéndice ¿qué sería? ¿algún error? ay no sé miré ese palo de agua pirata mil es el que tenés atrás mil sí piratas del Zarribe 1 que no ribas no entendí nada no entendí nada la heladera de mil está bien no me ve está llena ahora ah bueno corona nos viniste de China pero sos cagón dice Andy claro de la banda de Andy que era el otro ah bien el pirata de Braetta en instantes mostraré la foto bueno y ahí estamos vamos con Pachito ¿te parece? dale por favor Pachonone nunca había mostrado su gym gimnasio no siempre mostraba la máquina nomás él hace rato que está entrenando fíjate fíjate lo que muestra recuerden que el compromiso es salir mejores no solo mejores intelectualmente habiendo aprendido sino también mejores físicamente muy bien fíjense el gimnasito que me armé con algunas mancuernas que logré rescatar miren esta obra de arte que es sobre esta sobre esta base de hamaca prácticamente en desuso con este estos elásticos estas cuerdas armé prácticamente un multijim muy eficaz multijim donde se puede trabajar dorsales pectorales si bíceps etc y ustedes también todos podemos armar un gimnasio precario con lo que tenemos acuérdense que un balde medio lleno es una mancuerna de de 5 kilos claro así que y para los que les gusta hacer gimnasia bueno en youtube hay muchas rutinas en serio de verdad youtube como como viste la bomba que tira sobre el final podes entrar a youtube y consultar sobre rutinas a mi me parece que no es verdad viste que el entrena hace bastante como decíamos debe tener un montón de equipamiento pero quiere quiere hacernos creer que esta en cuarentena y el tiene que entrenar y no tiene nada mal y dice bueno voy a armar esto y dijo esto es multiuso yo no entiendo que uso se le puede dar a eso está lleno de cables todo enredado no bueno son las cuerdas elásticas que te ayudan a entrenar pero no me quiero de última enseñame a hacer eso pero el el quiere hacerse el poronga con esto como diciendo miren lo que armé no el quiere hacerse no el es poronga el es el que es ah y mantiene la la maca no es que la desarmó completa viste la apartó un poquito a lo mejor los nietos vienen después claro exactamente bueno eh otro te parece hola pelados cintia habla fe entre ríos ahí adjunto mi foto con el loco gatti y mi viejo en la playa solanas de punta del este no y bueno me lo crucé varios veranos pero pará me estás jodiendo el loco estaba todos los días jugando desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde más o menos si jugando fútbol y y después se lo veía a la noche en la avenida borlero paseando un caniche un grande loco se sacaba foto con todo el mundo ¿ya retirado? abrazo reciéncito retirado me parece guardame esta foto porque es muy parecida a la mía todas las poses incluso el señor ese se parece a mi viejo eh eh perdón ¿tiene vinche en el tuyo? no porque está bueno que tenga vinche ahí está bueno sí sí y tiene el jean que tiene ¿es un short de jean para vos? sí se ve fijate abajo es un short de jean ah sí ahí se ve oh impecable se le tape el ombligo pero qué bien que le queda eh eh loco Gatti es nuestro es nuestro es nuestro bueno vamos con Cintia Fernández que le está el odio a Baclini está en un momento un momento terrible fuerte le está pegando eh porque bueno Baclini ya está de novio y aparentemente mintió mucho Baclini eso es lo que está diciéndole Cintia y Cintia agarra el celular y se fija en mensajes viejos para encanarlo en este caso cuenta que Baclini contrató para él bailando a gente que lo asesore él no fue así nomás ¿para que lo asesore en qué? ¿en vestuario? ¿en chistes? ¿qué? mirá mirá ¿y quién le generó el contenido del musical? sí lo del musical lo hice yo lo fui a grabar yo lo conseguí yo la persona que lo grabé todo en Twitter que tenía un guionista para las previas sí Sergio Marcos sí tenía un guionista un guionista muy conocido un autor muy conocido sí 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 que aparte yo lo conozco de extravaganza con Nito también claro sí bueno igual eso no tiene nada malo la última se ocupa pero yo digo todas las previas de ustedes que llevaban ahí a la pista todas armadas igual pasa todas armadas me imagino cuando le llega la propuesta laboral a Sergio Marcos sí ¿no? ¿agarrás? sí ¿cómo no agarro? aparte no va a aparecer mi nombre ahora sí apareció ya cobró me recagaron no quería que salga esto ¿cuánto le cobras a Baclini? viene con esto che necesito previa ahí le das un paquete le decís mirá te tiro tres opciones y vos elegís una y es un precio si no te tiro una opción sola 45 lucas por mes por aparición te regalás por mes no te regalás es por aparición si Baclini tiene un montón de plata ah el palacio de Bucaracho tiene sí tiene departamento en Miami o sea está bien parado Baclini y bien Baclini porque le llegó la chance y dijo esta es la mía yo me voy a preparar yo contrato guionista y voy sobre seguro ¿y fueron memorables las no sé yo creo las previas bueno no desentonó no desentonó seguro tuvo un coachó previo y después ¿será verdad que era juez de línea o es todo un guion de Marcos eso? ah Sergio Marcos Sergio Marcos hizo un guion y dijo ahora vas a decir que sos juez de línea pero ¿por qué es cualquiera? no 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 y mirá la foto que tengo tengo un primo que se parece a vos y muestra la foto ¿qué es eso para mí? se abre una hipótesis ahí y después cuenta una más grave que preparó Baclini mirala ¿por qué? ¿están contando a la gente que llamaste un consiter para ganar un teléfono al bailando? yo no lo sabré fue idea de él pero él pero es fácil pero para 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 reina no tengo la abuela yo no tengo habla mal la sororidad se la meten ¿sabes dónde? ¿qué sororidad? ¿estás de acuerdo en todo con vos si estás confesando que para ganar un teléfono al bailando llamaste un consiter ¿pero qué prueba estás hablando? vos sos tan culpable como él de llamar al consiter por supuesto pero yo lo llamé fue idea mía yo te estoy diciendo que él se sentó contrató un call center no sé bien cómo fue la operatoria pero ¿por qué es lo que contrataron? ¿para ganar un celular? claro fueron no fueron a la sentencia para que las voten un call center que vote y ganen claro exactamente ahí ya jugó un poquito más sucio igual es de la derecha estás en el bailando no importa de última te cubrís probablemente sea una lucha de call centers cada vez que está del otro lado estaba Nico Kiato contrató a otro igual mismo y el consiter de Barón estaba luchando contra el de Sofi Morán claro así que le está pegando pero me parece que no alcanza a voltearlo a Baclini que está sólido pero me llama la atención porque hay tanto odio que hasta ella misma se ensucia cuenta cosas feas hicieron los dos para ensuciar un poquito Baclini exactamente ¿sabes que me había salteado una noticia que me dijo recién Patas que había prometido que es Mariano de la Canal ingresando a TikTok ah pero para para dame una pijita una pijita de Gatti una mini pijita ay ay está al revés mira te la muestro al revés tiki mirá mirá ay no necesito ver bueno ya falta cada vez cada vez menos cada vez menos para que finalice la cuarentena y para que te muestre la foto mía con Hugo Gatti la verdad que no me importa la cuarentena pero la foto sí y te va a ayudar fíjate de la canal tengo algo grave no pero como grave que pasó me asustás que te dio coronavirus no es algo mucho más grave que el coronavirus me hice una cuenta de TikTok él produce sus videos o sea tiene un laburo pero a mí me encantaría que me produzcan los videos así tu risa Mildi por favor no 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 quedó tu dignidad ¿dónde quedó la dignidad? para un poco es bueno este ingreso del fan de Wanda no a TikTok me encanta él todo lo que tiene para ofrecer él me encanta te lo podemos invitar cuando volvamos a que venga a Doña Rosa sí para mí no es peligroso eso no él entiende el negocio el negocio nuestro negocio qué negocio pero él es sólido en varios aspectos primero actúa bien y después lo que decíamos ¿no? los videos están recontra cuidados y tiene simpatía sí así que una vez terminada la cuarentena nos vamos a dar ese gustazo de tenerlo de la canal acá sentadito ¿no? qué bueno buenísimo conoce el negocio él sí conoce peladitos acá el pay de parquechas gente que me crucé en la playa una vez lo vi al Rolfi Montenegro en un balneario en Punta Motta había un pendejo con la camiseta de Racing atrás que lo corrió por todo el balneario diciéndole Rolfi pecho frío Rolfi pecho frío el Rolfi se da vuelta y le dice pendejo ¿qué mierda te pasa? el nene se quedó duro y se fue llorando y claro negativo no, ¿cómo negativo? y bueno pero pará se lo estás reputeando pero claro aparte pecho frío ¿no? ¿quién sé que le estaba estuvo bien el Rolfi ahí sentando postura bueno a mí me parece que se desprendió exactamente hoy en nosotros a la mañana estaban cubriendo el cobro de los jubilados ¿no? que hoy estuvieron ahí en la calle esperando un caos total pero llama la atención una jubilada que armó un dispositivo para que no le entre el corona una bolsa en la cabeza ¿qué hizo? mira esto a ver, perdón perdón porque estoy viendo mirá a ver la gente está ¿sabes que yo viene igual hoy? es una botella ¿no? ¿qué es? ante la falta aparte de insumos y falta de dinero para comprarlos ingenio Santi el anteojos buen día buen día ¿qué es lo que tiene ahí? conteme qué es lo que se armó para protegerse ¿cómo lo hizo? con una botella lo enseñó un médico en la televisión corta una botella de gaseosa que sea blanca y así es para enganchar acá las patillas en las patillas de los anteojos claro y te cubre los ojos perfecto nariz y boca cubre todo igual perfecto es tener algo más pro ¿no? porque el pollo dice perfecto listo ya se acabó el problema listo todos salgamos así el pollo es un apoyador serial de cualquier este tipo de cosas ¿podemos verlo en detalle o ver el dispositivo en detalle? yo me crucé con un hombre hoy así ah se ve que está circulando esto sí que tenía una gorra con visera y abajo eso tiene que estar recortada casi en el culo de la botella para que cierre acá arriba y no se te meta por ahí y después está muy bien porque acá no hay recoveco está pegado lo veo cómodo increíble el coronavirus la ataca esta señora y ta 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 rebota y no entra rebota y muere claro trata de entrar y de pronto dice no bueno basta ya está esto no lo conocía es imposible que es una botella de 3 litros de 2 litros y medio de 2 litros 2 litros ahí está y sabés que hay dando vueltas también una foto de un hombre que se puso directamente una tipo un bidón en la cabeza a presión listo y estaba con un bidón y ahí te voy a salvar bueno ahora que no hace tanto calor es factible esto quizás si le agregás una gorrita con onda un sombrero y le pones la empezás a tuñar ¿no? le pones color abajo es de moda esto total sí incluso después termina el coronavirus y esto va ya fue esto queda para siempre queda para siempre bueno vamos a ir con con lo prometido ¿te parece? ¿sí? ¿ya? no primero un rosa pelades siempre he notado que mandan dobles del panza por la vida y con mi primo Moroco quisimos hacer justicia y mandamos un dobles cruzados así que en virtud del parecido en cualquier momento salimos a hacer show tributo a dos pelados por los bares con semana hashtag doña rosa y todos los éxitos que le gustan a la gente y mi primo Moroco hizo un gif incluso les mando un abrazo y la foto Juan de Coblan algo hay Juancito tenemos algo sí 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 porque yo tengo soy pelado y tengo esas cejas y vos sos ese un poquito y yo soy ese también sí quisiera ser ese quisiera ser eres más joven que yo claro yo quisiera ser el pelo también el pelado también así que bueno muy buena foto gracias gracias ahora sí hablando de fotos otro rosa el pelado el doña rosa tuve una ansiedad por la foto no tuve todo 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 lo bueno y sí sí bueno la gente está como loca primero la muestro así y después ponela en pantalla si la mostrás el lunes no no ponela porque no es para tanto ay pará yo no tengo que pará a ver no me quieren beber bien de esto bueno ahí estoy yo vos estás mirando no podés mirar a cámara de lo enamorado que está de Gatti yo no puedo creer que esté al lado de Gatti sí 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 aparte de que esto está sucediendo decís quiero besarlo sí Gatti no se digna a pararse de su trono no repajero se dio vuelta mi hermano no está tan emocionado con que sea Gatti es que a mi hermano le chupaba un huevo un huevo Gatti no le gustaba tanto y la malla de mi viejo ¿no? tu viejo está con la malla muy arriba sí y está tipo miren lo que les estoy regalando tomen loco Gatti pero vos esto es mi regalo claro claro no en Alea lo encontramos ahí está bien bueno pero eso te lo dio tu viejo tu viejo te llevó a vacaciones y vos viste loco Gatti ahí es verdad sí 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 así que era esta la foto me parece que valía la pena a mí me gustaría si se puede hacer un sticker un corazón que esté incluyendo a vos y al loco y al loco esa mía ¿sabes lo que pasa? te voy a contar la época yo lo fui a ver en ese verano a Gatti sí a la cancha al estadio de Mar del Plata y hay un especial que sacó el gráfico en videocassette que lo tengo sí que es Boca campeón del verano 1988 en la etapa creo que está Rinaldi y Graziani y Gatti atajó un huevo en un Boca 2 Racing 2 terminamos con dos jugadores menos Comas hizo un gol y Gatti la rompió eso estás pensando cuando lo mirabas ¿no? claro entonces imagínate era el ídolo del momento estaba de vacaciones muy carismático muy colorido increíble no estamos a tiempo pero iba a meter un Shazam de caras con el niño ese que está ¿lo ves? suena conocido el que está arriba de mi porra pero va a hacer falta un Shazam Express no sé si aguanté habrá a ver si lo toma está jodiendo pero para no hay tiempo uff llegará no sé tenemos un Rosa colgado hasta que lleguen los stickers también a ver pelados esa foto que les compartí es a fines de los 90 no sé bien en qué año se retiró pero sí es a fines de los 90 se refiere a la Gatti y el loco estaba estaba todos los días como les decía y siempre vestido igual short de jean y la vincha siempre siempre vestido igual es un poco posterior a la tuya me parece ahí bastante si la mía a fines de los 80 son 10 años más es más oscuro claro es la tuya bueno si llega algún sticker o el Shazam ya que no hay Shazam ¿ya está? hay Shazam ¿quién es ese pibito? ¿cómo lo encontró? o sea ¿ahora cuántos años tiene? ¿y más o menos tu edad? no mi edad sí o un poco menos quizás ¿quién es? o se te quemaron los papeles con la edad a ver a ver ¡no! es ese la máquina nunca funcionó tan rápido para esto no lo puedo creer ¿lo sacó el toque? pero me lo sacó el toque lo tuve que chequear tres veces ¿sabés el nombre? la máquina me dice que es de Parque Patricios sí ¿y se llama? no no lo dice no lo dice porque no no se sabe bien quién son los padres de dónde salió es un NN sí me di cuenta que generalmente el Shazam te tira un dato de la persona medio rango sí sí y ahí bueno ya tiene que ponerse a operar ¿no? ¿otro más? ¿otro Shazam? ¿cuál otro? no ya está de esa foto no en otra foto ¿no hay en tu foto otra persona? y poné mi foto me parece que es un exceso ¿quién querés? ¿la señora que está de espalda? la señora sí la señora esa de Maya de Maya Verde bueno a ver si lo toma o la chica que está con la paleta no la señora la señora la señora la señora por ¡uy! lo tomó por espalda bueno lo tomó habrá que bancar ¿tenemos otro Rosa? ¿algún mensajito? ¿qué onda Pelades? tengo un doña Rosa de vísperas navideñas por allá en el 2014 calle Florida estaba por comprar el sujeto en cuestión nos transforma en muy falopa le dijimos genio al no recorrer su nombre me dijo ¿cómo andan chicos? Rodrigo Nolla el siguiente en cuestión era Camilo García un abrazo mira un transforme que raro ¿no? Camilo García comprando transforme claro lindo bueno crossover mientras esperamos el yazam si querés tirate otro dale andan peladitos acá el joroba yo creo que lo mandé en los inicios de dos pelados pero por las dudas no me quiero quedar afuera no obvio tengo un doña Rosa con el loco Gati año 2013 2014 en el barrio de Belgrano con un perro un labrador o un golden muy grande muy bonito y como dijo el oyente hace un rato tenía muchas ganas de no sé si llamar la atención específicamente pero como estaba muy predispuesto a que alguien lo salude le guste una foto positivo igual buena onda agradable bueno positivo para Gati no sé si quedaron algunos stickers colgados algún yazam dale dale entonces dirigime vos desde ahí porque maneja todo dice Jack Sparrow con capacidades reducidas mira justo te agarraron medio mal yo vi Tele Teleescuela Técnica me hace el pijín de Gati en serio te digo ahí está agarra una botella de gaseosa la corta del listo Negritos dice balarín y no lo puedo creer los pelados quieren que vaya a su programa y si alguien pidió un unicornio vení pirata espadiemos pero mirá la puta de ese si mili despechayo está loco ahí está yo el MacGyver de los fierros que regio quedó mi multijim no y nadie hizo la de Gati y el corazón no llegaron 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 ahí está cómo la rompiste de noche loco te amo loco bien 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 este es un amor de locos hermoso hermoso descolgada del ángulo covid no sé quién dice ahí a la señora hasta la vista baby que dice no usen plus bell está bien y final de día tiendo el kiosco y de tarde hago los pelados hermoso muchas gracias buen final nos quedamos con las ganas de ese yazam de la señora que estaba de espalda ¿le enganchó? ¿qué? le enganchó ya le enganchó ¿quién está al lado de mi hermano? sí ¿quién es? ¿quién es? a ver es una persona que de espaldas la sacó porque estaba de espaldas estaba metida en la playa Patricia Bullrich ¿y el loco? ¡oh! y el panza claro balneario 12 y el falso panza también como rapidísimo bueno tu papá tenía guita negro más exclusivo sí yo me acuerdo que había muchos famosos no me acuerdo de la Bullrich no voy a mentir a ver ponela de nuevo la de espaldas a ver si realmente es ella ¿no? re es re ahí me di cuenta vamos a ver vamos a ver dale bueno hemos finalizado pirata nos vamos hasta el lunes ah pará charanguito de futbolista milis maneja esto toma chau ay que lindo